Presentamos Noticias en Centro Televisión. Un fatal accidente dejó como saldo dos jóvenes fallecidos en la mina Polar Star de Pencaue. Los accidentados eran un trabajador del mineral y un estudiante del complejo educacional Pencaue que realizaba su práctica profesional como técnico en explotación minera. Las circunstancias del accidente no son claras aún, pero las primeras versiones hablan que el joven cayó dentro de una de las chancadoras. Al verlo, uno de los mineros trató de socorrerlo y ambos fueron succionados por la máquina. En el lugar trabaja el fiscal Ángel Ávila y la brigada de homicidios de la PDI. Hemos presentado Noticias en Centro Televisión.